Hola querida gente de YouTube, ahora lo que voy a estar haciendo es jugar un gameplay para mostrarle si el teclado, el mouse hacen ruido o alguna cosa que está acá arriba de mi mesa hace mucho ruido voy a entrar al juego, le voy a bajar el volumen y voy a estar tocando lo que es el teclado, el mouse para ver si hace mucho ruido al micrófono así que bueno, vamos a poner un juego vamos a poner este juego que a mi me gusta, es un gran juego vamos a subir un poquito de volumen ahí, ahora vamos acá a ponerle Star bueno, ahora vamos a estar tocando el teclado, el mouse, todo para ver si verdaderamente hace ruido o el micrófono capta mucho esto y los dejo que ustedes juzguen por sus propias decisiones juzguen ustedes mismos y me digan anda bien, anda mal, se escucha muy fuerte, se escucha muy bajo quiero que ustedes, quiero que ustedes me digan que es lo que realmente piensan de el sonido vamos acá, ponemos continuar vamos a esperar que cargue bueno, ahí estamos vamos maldito, muere muere me estoy dando mucho al mouse a propósito porque yo dejándolo presionado lo puedo matar igual pero estoy dando a propósito y ahora le voy a dar al teclado a propósito estoy dando al teclado ahora para ver si hace ruido bueno por lo visto no lo toma tanto el micrófono a lo que es el teclado y el mouse lo tomo muy poquito así que bueno quiero que ustedes mismos juzguen si lo toma o no lo toma si les gusta o no les gusta ma tanga, tanga, ma tanga, dejo la changa si es así que lo toma mucho bueno, me lo dicen yo no me voy a enojar quiero ser en esto bien real de lo que está tomando y no está tomando si lo toma mucho bueno, me ponen en la descripción y listo gente si esto le gusta me dejan un like un comentario y se suscriben a mi canal chao un comentario 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 un comentario